Luka, la despensa y el frigorífico están vacíos, tenemos que ir al supermercado a hacer la compra. Sí, hoy está abierto hasta las 20. Hagamos la lista de la compra. Dos paquetes de pasta, cuatro latas de atún, ensalada, 200 gramos de jamón. También tomamos pan. Un kilo de pan y dos bocadillos. Vi que en el folleto hay detergente para lavadora en oferta, deberíamos tomar al menos un paquete, ¿qué piensas? Sí, claro, también agrego dos cajas de agua, bueno, vamos. Tomemos el carrito de la compra, la cesta de mano es demasiado pequeña para las cajas de agua. Sí, ¿tienes una moneda de un euro cincuenta céntimos? Sí, aquí está. Primero tomamos la ensalada. Debe colocarse en la bolsa de plástico y luego pesarse en la balanza. Ahora vamos en la sección de fiambres y quesos. Hay gente en la fila, tomo el número. Buenos días, quisiera 200 gramos de jamón. ¿Qué tipo de jamón quieres? Jamón serrano. Tenemos jamón serrano en oferta a 35 euros el kilo, ¿lo quieres? Es genial. Aquí tienes señora, ¿necesitas algo más? Sí, también me gustaría 100 gramos de queso. Bueno, aquí está, ¿necesitas algo más? No, es suficiente, gracias. Pasemos ahora en la sección de pan y repostería. Hola, quisiera un kilo de pan. Aquí tienes, ¿necesitas más? Sí, también me gustaría unos bocadillos integrales, dame cuatro, gracias. Aquí están. Vamos en la sección de congelados. Tomamos el pescado congelado. Mira la fecha de caducidad. Sí, caduca en tres meses. Tenemos casi todo, ¿quieres conseguir algo en la carnicería? No, pero estaba pensando que podríamos pasar por el departamento de gastronomía para conseguir algo para cenar. Buena idea. Después de eso, solo tenemos que ir a comprar el jabón para lavadora. Bueno, lo tenemos todo, vamos a las cajas de supermercado. Hola, ¿tienes tarjeta de supermercado? ¿Tienes tarjeta de supermercado? Sí, aquí está. También necesitaría dos bolsas. Sí, claro. En total son 75 euros. Me gustaría pagar con tarjeta de débito. Aquí está el recibo. ¿Participas en la acumulación de puntos? No, gracias. Adiós. Adiós. Ten un buen día. If you like this video, leave a like and subscribe to the channel. Do not miss the next dialogues in Spanish. See you to the next lesson. Bye. 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 Bye.